Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. TV Azteca descansa a Anet Kuguru tras fuerte sospecha. Al parecer, la conductora estará fuera del aire por 15 días. Todo parece indicar que Anet Kuguru no se encuentra en un buen momento laboral, luego de que cuestionara la cobertura que llevó a cabo Mara Patricia Castañeda durante el último adiós a don Vicente Fernández. Fue el periodista Alex Gaffi quien reveló que debido a que la presentadora estaba bajo sospecha, la televisora de la Jusco decidió descansarla, por lo que a través de su columna para El Heraldo de México, el periodista expresó Me entero que Televisión Azteca le ordenó a Anet Kuguru que no se presente a trabajar en 15 días. El motivo, la conductora estuvo cerca de personas que salieron positivo en COVID, situación que la vuelve sospechosa de tenerlo también, dijo el famoso periodista de espectáculos. Asimismo comentó que por ese motivo, en los recientes días se ha ausentado de los espacios en los que participa habitualmente y solo ha salido en programas grabados de Venga la Alegría y Al Extremo, hasta que compruebe que no es peligrosa, es decir que no tiene el coronavirus o su variante, volverá a ser reinstalada en su puesto de trabajo, aseguró Caffi. Cabe mencionar que este descanso no llega en el mejor momento ya que la conductora acaba de estar en el ojo del huracán debido a que durante la cobertura del funeral de Vicente Fernández, Kuguru aseguró que Mara Patricia Castañeda solamente consiguió el ingreso al rancho de los Tres Potrillos porque era la expareja de Vicente Fernández Jr. Tras dicho comentario, Anet fue blanco de críticas ya que dijeron que mostró envidia al minimizar el talento periodístico de Mara Patricia Castañeda. Por su parte, la periodista Mara Patricia Castañeda rompió el silencio y dejó en claro que su entrada al rancho no tenía que ver con un tema familiar, sino que el hijo del charro de buen titán notó cuando la periodista fue empujada por compañeros y se preocupó por su seguridad, por lo que decidió abrirle la puerta. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.